Otro titular de portada de hoy, en este caso, del país. Y dice así. El fichaje de Lozano desata una tormenta en el PSOE. Ministros y líderes del PP defienden el legado de Rajoy entre luchas internas. Aparece, entrecomillado, el legado de Rajoy. Vamos a plantear este tema en su justo término, en su justa dimensión. Para los que creen que en España es posible que el ideal y la nobleza formen parte integrante de la moralidad política, el ejemplo de lo que ha sucedido en el PSOE con la señorita, creo que Irene Lozano, muestra hasta qué punto la degeneración moral del régimen español partidocrático, hasta qué punto es irremediable e irreversible. El partido al que pertenecía, la señora Lozano, UCD, se destacó por muchos intelectuales, como Fernando Sabater y otros, que apoyaban a este partido porque lo consideraban más inteligente, más culto o más moralizante. Ahí tenéis la prueba. Rosa Díaz, que no era ninguna novata, fundando un nuevo partido, puesto que había estado 15 años militando en el Partido Socialista, pero en fin, no voy a hablar de ese tema. El tema es que, como diputada de UID, Irene Lozano se destacó por su implacable crítica, hiriente, dura, contra el bipartidismo y especialmente contra el PSOE. Lo ha zaherido. Y la noticia, que todos sabéis, es que de repente, por sorpresa, sabiendo que Irán Lozano se enfrentó con Rosa Díaz, salió de UCD, ha intentado que Ciudadanos integren las listas para tener un puesto de diputado, no lo ha conseguido, y de repente Sánchez, secretario general del PSOE, la ficha y la pone en el número 4 de la lista de Madrid, y la que estaba en ese puesto la manda a Guadalajara. Bien, el hecho es que ha producido, dice el país, una tormenta en el PSOE. La mayor parte de ellos se contentan con que la señorita Lozano pida perdón al PSOE por las críticas que ha hecho al PSOE que ellos consideran falsas, mentirosas e injustas. Y por otro lado, hay una verdadera rebelión contra el hecho de que Sánchez a dedo modifica todo el trabajo realizado para exponer un equilibrio entre los aspirantes al poder, mejor dicho, a la fama de poder, porque qué aspirante a poder puede ser un simple diputado de lista. Ningún poder está a las órdenes del jefe de partido que le ha puesto en la lista. Pero en fin, tienen un sueldo que es lo principal, y un sueldo muy bueno, y luego una cierta relevancia social, una cierta fama. Y a eso sacrifican toda su personalidad, toda su moralidad. Pues bien, a ver qué pensáis de este mare magnum que se ha ocasionado dentro del PSOE, que se distingue precisamente por no responder ni reaccionar ante ningún acto de cinismo político, propio ni extraño. Sí, en primer lugar, pues hay una cosa que es que... Yo no sé por qué se quejan en las críticas al PSOE, tendría razón, seguramente. Porque el PSOE, además, bueno, el PSOE, que podía ser el gran partido español, podía haberlo sido, si fuera como la socialdemocracia alemana, que no lo es. Es una reunión de amiguetes y de ganapanes. Como llamó el origen el clan de la tortilla de Sevilla. Pues el clan de la tortilla. Pues empezaría con el clan de la tortilla. El clan de la tortilla. Esto probablemente no es el PSOE tradicional de Jopis. Se dieron un golpe de mano en Sureznes, el clan de la tortilla. Con el dinero alemán. Eso es. El dinero que daba Alemania y fingieron. Con ayuda del servicio secreto alemán. Ese dinero que daba a Jopis, al de extranjero, fingieron nuevos militantes, con el dinero ingresaron como cuota de los nuevos militantes, inventados esos militantes, le dieron los votos al clan de la tortilla, fueron a Sureznes y allí tuvieron mayoría y expulsaron a Jopis. Pero no solamente Alemania, probablemente los papeles estos que ahora ya se han desclasificado dicen que también Estados Unidos y Israel, porque de hecho estaban allí los dos judíos. Sí, pero yo digo Alemania porque la voz cantante del socialismo, el padrinaco, lo llevó a Bilberán. Lo llevó Bilberán, concretamente él personalmente. Y parece que de Israel también. Por eso se metieron allí Almunia y se metió la demanda de usted en Mújica. Mújica es judío, el shock. Y eso es. Mújica es judío. Sí, sí, eso es. Y Almunia también. Eso seguramente, pero eso es lo delatado y bien atado. Claro, claro. Pero es que esto no es eso, es que probablemente el PSOE tradicional no permitiría estas componentes. No, en Jopis imposible. Claro, imposible. Tendrían otro tipo de componentes. Usurparon el poder y son los ganatámenes. Yo no sé si era radical, pero era más serio. Sí. Claro. No sé si más culto que los judíos, pero... No, no, no. Más culto que esto, sí. El más culto era Rubio Llorente. Ese es el más culto. Es que... Yo lo he tratado todo. En mi despacho. No es socialdemócrata. El más culto era Rubio Llorente. Que ha pasado luego de estar en el Consejo de Estado. Nada más. Los demás son que nos digamos... Sí, se le conozca mucho. Es un inculto, un indolente total. Es laboralista. Y apenas sí ejerció, fígurate lo que podría ser. Pero la socialdemocracia necesita gente de medio pelo. No necesita, no necesita grandes... Bueno, pero la socialdemocracia alemana, pues tenía gente, y sigue teniendo gente de cierta ría, y además seria. Por ejemplo, ahora el Partido Socialdemócrata, el viraje que ha dado con los inmigrantes. La Merkel, no es solo la porción popular, es que el Partido Socialdemócrata ha dicho que no. Pero Alemania es un país serio. Alemania es un país con soberanía. Bueno, sí, 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 pero es serio, pero... Pero tiene soberanía. Pero tiene soberanía, no tiene... No, no, sabe lo que son. Allí no hay problema de nacionalismo ni nada de eso, que podría haber los vasques aquí. Allí han reducido los lenders, los han reducido las facultades, tranquilamente ha habido las discusiones normales, pero nadie se ha puesto como más, ni como los vascos o yo qué sé, o los andaluzes, ¿no? No. Tiene conciencia de unidad, de que eso es una nación. Que es lo que se ha destruido aquí. Y eso ha sido sobre todo la derecha. Pues el presidente de Extremadura, Fernández Várez, le exige a Lozano que pida perdón por sus descalificaciones durante cuatro años. Y lo mismo ha pedido el secretario de Organización de Andalucía, Juan Cornejo, que ayer se ausentó la votación de la lista de Madrid para no avalar el fichaje de Lozano. Y hay un... Esto es pensamiento único, un régimen en el que se sale del... El que se sale de un río tiene que pedir perdón. Eso es. Claro, pensamiento único, eso por supuesto. Churchill se cambió de partido varias veces, además. Y a ver algo, ¿eh? Si es que el voto va al diputado, el voto en el diputado... Pero aquí no va al diputado, aquí va al partido. Ya lo sé, pero por eso choca cuando alguien se sale, con razón o sin ella, eso es otra cosa. Por intereses particulares, pero ¿cuándo se sale de un partido? Pues tiene todo el derecho. Yo dejé de figurar en este partido porque los votos son míos. Claro, es porque es el diputado de distrito. Claro, lo que pasa... Si no, no, en lista nada. Lo que pasa también eso es falso, porque la gente vota a las listas, al partido tal, al partido cual. O sea que también eso es falso en la base, pero en fin, es una práctica normal. Yo comprendo que alguien se arte de su partido y se cambie a otro. En la tradición política del parlamentarismo se decía siempre que no hay que expulsar al diputado de un traidor simplemente no votarlo en las siguientes elecciones. Y eso se llamaba doctrina de la reacción anticipada. Eso hoy es imposible. Porque así como es muy fácil cambiar de persona, es imposible cambiar de partido. Y el que vota un partido lo hace ya por patriotismo de partido. ¿Qué creen que es una cosa muy bonita? Y hablen de patriotismo de partido. Oye, Granchi escribió un artículo, Granchi sí, Granchi el que hoy está tan de moda entre la izquierda y la derecha, entre los dos, diciendo que el patriotismo de partido era horrible. Y es verdad. Es anteponer a la patria los intereses de una parte de ella. Bueno. Eso está en Granchi. Es el sucedáneo del patriotismo constitucional. Exacto, sí. Claro que es mucho más grave. No, el patriotismo constitucional es mucho peor. Eso fue Schoenberg, el que en el año 49 escribió... ¿Quién? Ehrenberg. Ehrenberg, bueno, un politólogo que inventó la expresión patriotismo constitucional en el año 49. No fue Sies. ¿Cómo? No fue Sies. No, hombre, no. Sies, el debate Sies y entonces no había partido, no, hombre. Ni se llamaban así. No, no, pero patriotismo constitucional. No, 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 no. Fue una invención de Ehrenberg. Y este Ehrenberg, luego lo divulga el último Habermas. El representante, ese fue el que lo divulgó. Es el gurú de... De la escuela de Frankfurt, el último. Ese lo divulgó. Pero ese patriotismo constitucional en Alemania está justificado. Porque era imposible que los alemanes tuvieran patriotismo alemán en el año 49 después de Hitler. Y tuvieron que inventar la expresión patriotismo constitucional porque no tenían más remedio. Pero el imbécil que lo trajo a España fue Gregorio Pérez Barba. Que era estar adentro con Ruy Jiménez, un demócrata cristiano. Se pasa al PSOE. Y su aportación es incorporar la idea de patriotismo constitucional. Lo conozco perfectamente. Venía a mi despacho con mucha frecuencia. Le he ayudado en cosas jurídicas que me pedía mi consejo. Y sé lo que es. Este hombre no había estudiado en su vida más que un libro. Relativamente bueno. Maritén. Conocía a Maritén los de Gredel-Saguar. Sabía más o menos de qué iba. Y este es el que trae a España la expresión patriotismo constitucional. ¿Pero qué España es patriotismo constitucional? ¿Pero de qué constitución? ¿Cómo en España es patriotismo constitucional? ¿Qué es eso? Pues como no quieren defender España, copian de Alemania hasta lo que no tiene nada que ver con España. Aquí la vergüenza de haber sido franquista. Pues Ruy Jiménez, su jefe, había sido ministro de Educación con Franco. Y él le tuvo respeto hasta el final. Era un militante de la CNP. Claro, claro. Pero bueno, ¿por qué? Es un católico propagandista. Pero eso lo digo por ti, porque yo lo he dicho aquí varias veces, porque quiero que conozcas los antecedentes que conozco también de la vida reciente de la política. ¿Y sabes lo que dijo la Salle? Seguro que sí. ¿El Inán Casal? Sobre las constituciones que son hojas de papel. Sí, sí, sabía eso, sí. Realmente lo que es escandaloso es que en las portadas de los mayores diarios nacionales... Se tenga esta noticia. Ayer el diario abría, Pedro Sánchez mueve a Mariluz Rodríguez a Guadalajara para dejar hueco a Irene Lozano en Madrid. O sea, esto parece que no se debemos que haciendo los fichajes del Real Madrid o una cosa así, ¿no? Es decir, si realmente hubiese diputados de distrito, ¿no admitirían estas listas? Es que eso de los cureros es una cosa... Pero es que eso ya no tiene sentido con las listas de partido, eso es antiguo. Pero quería yo preguntar... Bueno, pero sigue platicando, dentro de las listas del partido, pero hay quien no conoce una ciudad... ¿Esos de los cureros de dónde? ¿Hay en algún otro país cureros, diputados cureros? No, es que España importó del Reino Unido la expresión burgos podridos. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Es una de las críticas de... España, como no tienen idea, creían que los burgos podridos en la época de la República y de la monarquía, porque fue de Alfonso XIII, era el caciquismo, el burgos podrido. Y no es verdad. La expresión burgos podridos viene del Reino Unido y designaba a aquellos pueblos que habían desaparecido del mar, que no existían ya, y continuaban en los censos y utilizaban los votos. De pueblos desaparecidos en la costa porque el mar lo había... Esos eran los burgos podridos. Parte de la crítica de Belzano. Ni saben por qué cogen la expresión burgos podridos y creen que es los caciques. Sí, donde están los hechos de las basuras. Si los diputados fuesen personas con una moralidad y con una formación, no aceptarían el mandato imperativo. Es decir, la partitocracia se basa en el mandato imperativo. Completamente. No, todo el mandato imperativo en toda la política mundial. Y eso fue el abate Siáyes, el que lo suprimió. La supresión del mandato imperativo. Estaba mundialmente, pero ahora no. Es decir, el diputado tiene que tener soberanía. Yo si fuese diputado no admitiría que el jefe de partido me enseñale uno, dos o tres. No, digo en todas las listas de partidos. En el mundo entero, en el sistema proporcional, está basado... Ah, correcto, correcto. Eso, sí. Y diciendo, mira vos, de aquí no nos sacarán más que la bayoneta. El mentiroso que cuando pronunciaba esa frase ya estaba de acuerdo con la monarquía. Pues ahí Siáyes dijo que no podemos respetar el mandato imperativo que nos han hecho los ciudadanos franceses a través de la calle de Doleance, los cuadernos de queja. Porque no estaba previsto que pudiéramos encontrarnos ante un Estado que hay que reformar. Por lo tanto, como son nuevas funciones, nuevos poderes, nuevas facultades, prohibido el mandato imperativo. Eso está muy bien. Pero si hubiera ido acompañado que ha desaparecido el Estado de necesidad, hay que recuperar el mandato imperativo porque si no, no hay poder. El poder sin mandato imperativo es inconcebible. El apoderado tiene que obedecer imperativamente las instrucciones del poderdanto. Bien, eso es esto. Y llegamos al absurdo de tener... Pero he explicado el origen. El origen fue si hay así. Y aquí en España llegamos a la situación paradójica de llegar a tener multas. Sí. Si te sales de la disciplina de voto. Sí, sale. Sí. O sea, es... Multa. Es que un diputado... No está convenido, pero si no, me gustaría saber si se llegan a pagar una multa. ¿Qué es lo que podía haber intentado esta chica? Que le pusieran una multa a la anterior. 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 Que le pusieran una multa a la anterior.